Hay desatención e indiferencia de autoridades para atender la problemática del agua. Este tema requiere la atención debida, alertó Alfredo Álvarez de la Torre, director de la empresa finlandesa Watermaster, especializada en saneamiento de aguas. Dijo que es obligación de los gobiernos atender el saneamiento de los cuerpos acuíferos y vigilar el buen uso que se dé al recurso del agua y deben priorizarlo como si fuera el tema de la seguridad pública. Comparó, tras advertir que en todo el país, como en la entidad, ríos, presas, lagos y lagunas se han convertido en un problema de salud pública derivado de las fuentes de contaminación tanto industrial, agropecuaria, minera y urbana que son vertidas hacia las aguas. El experto en rueda de prensa, en la mañana de este jueves en Morelia, en visita de trabajo, informó haber enviado una carta a Presidencia de la República para manifestarle este asunto y sobre todo la disposición de equipamiento especializado finlandés para que de manera conjunta se lleve a cabo la limpieza de los cuerpos de agua en el país, asunto que ha sido canalizado por gobierno federal. A la Comisión Nacional del Agua, a la que dijo haber propuesto que se compren 30 máquinas para empezar a limpiar estos cuerpos, pero aún la instancia federal no ha dado respuesta. El especialista en tratamiento y recuperación de cuerpos de agua refirió también, por otro lado, que el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes provoca que las filtraciones acarren contaminantes que llegan a los cuerpos de agua de donde se abastece la población, trayendo problemas de salud severos. Teresa de la Torre, respuesta.